Llega la tarde, tres noches y la puerta se abre, sale el pezareo, único hombre que espera y vaya, velones delante del paso, cruz de guía y farones, mira tu hijo Virgen Madre, ha sido herido, escudido y humillado, Dios mío, es que nadie va a estar lento, cuando salieron de cabillas al suelo, asos rachilados y leonadas al cielo, comenzaron nuestros mayores y traer nuestros padres al ritmo de los tambores, las fuerzas bajo el paso se hacen mayores, las fuerzas tienen pilares y las ganas razones, el mirarte al llevarte, el querer más que nada con la cruz ayudarte y el fervor de los mancheros que por siempre intentaron. ¡Gracias! 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 El murmullo en silencio, el peso de la cruz, se hace cada vez más intenso. El momento se vuelve largo cuando la luna y el dolor se toman en un solo formando la pasión. Oh Padre nuestro, oh tu mujer, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Escucha nuestra plegaridad y damos tu redención. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu hombre. Venga a nosotros tu mujer, hagas en voluntad, en la tierra como el profundo. A nosotros les trompan de cada luna, en todos los que nos oferencias. Así que a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros que nos oferen. E nosotros, oh Padre nuestro, oh Padre. Amado campanero, llevado a nuestro grito, llevado al campanero por las calles del sufrimiento, llevado al Cristo de su puerta, entregado a la muerte, que como vamos, se encarga en su pecho. Amado campanero, llevado al campanero por las calles del sufrimiento, llevado al campanero por las calles del sufrimiento,